Según informa la web de cotilleos TMZ, el actor Vince Bauton habría sido arrestado en Manhattan Beach, California, por conducir bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con lo publicado, la policía de la ciudad del condado de Los Ángeles habría dado el alto a un vehículo en el que iban Bauton y otro acompañante, ambos con síntomas de embriaguez. Los dos pasajeros habrían sido arrestados, acusándoseles también de desobediencia a la autoridad, puesto que no habrían cooperado con los agentes una vez que se les dio el alto. Tras pagar la fianza, Bauton y su compañero habrían quedado en libertad. La web de Adline ha contactado con la policía de Manhattan Beach, quienes han confirmado el arresto pero no han dado más datos de lo sucedido. Por su parte, el equipo del actor no ha querido responder a las preguntas del medio online. Vince Bauton acaba de estrenar Brawling Sage Block 99, una cinta carcelaria que ya es un título de culto, y tiene pendiente Fichting with Me Family, en la que comparte cartel con Duane Johnson. Gracias por ver el video.